hola bravilla muy buenos días y jueves a todo el mundo qué tal estáis a ver comienza el vídeo comentando lo que pasó ayer niña lo que puse en la comunidad y en historias de instagram que lo comunicamos en los dos sitios ayer nos levantamos y demás como cualquier día de hecho estuvimos ayer con la mati que fuimos con ella a hacer unas cosillas y eso también por la mañana y bueno llegamos a casa estuvimos grabando normalmente como cada día qué pasa que cuando me voy a sentar a editar el vídeo resulta que había un problema en todos los clips que grabé ayer no en uno viendo en todos porque yo grabo con iphone vale iphone tiene varias funciones de grabación y bueno y puso la más sencilla ella y no me di cuenta puso una función no adecuada y me cargue todos los que estuve un bastante tiempo intentando a ver de qué forma de qué manera podía arreglarlo pero no pudo ser y como dije en la comunidad y comunicamos en la comunidad hay veces que las cosas no salen como una quiere y ya está y ayer pues bueno me dio mucha rabia me dio muchísimo coraje porque después de toda la mañana grabando y trabajando para que tuvieseis vídeos como cada día ayer a las nueve de la noche pues finalmente no pudo haber vídeo pero es lo que hay niña hay veces que las cosas salen así y ya está ya hoy es un nuevo día así que vamos a comenzar el nuevo día y va a decir algo mentira no era sé bien ahora cuando lleguemos a casa vamos a arreglar el cuartito otra vez otra vez como no lo hemos arreglado veces no como no lo hemos arreglado veces pues hay que volverlo a arreglar porque es lo que siempre os digo como es un trasterito muy pequeñito y hay bastantes cosas dentro verá que en realidad tampoco hay tanta es lo que digo siempre es más que nada los colchones que ocupan muchos sitios pero bueno como hay cosas vale en cuanto entra mi hijo y queriendo buscar cualquier cosa en el cuartito ya me lo pone todo eso un desastre y ya se pone que no se puede ni abrir la puerta manga por hombro entonces vamos a aprovechar hoy la mañana así que vamos a por las dos cosillas aquí a lidl y nos vamos rápido para casa y aprovechamos para hacerlo del trastero vale bueno pues acabamos de salir de lidl y hay un giro radical del acontecimiento y lo radical de los acontecimientos vale cambio de planes al cien por cien resulta de que me acaban de avisar de que me han dejado os digo desde ya que es un mueble vale ahora cuando lleguemos a casa y os lo vamos a enseñar y os lo vamos a aplicar exactamente y lo vamos a montar vale con todos vosotros con todas vosotras aquí ya se le ha puesto la carita blanca a nadie me ha puesto la gallina de pie se le ha entrado esta cagalera niña se le ha entrado esta cagalera pero bueno en fin me he tomado un café y yo hay más fuerte si yo de la cuenta pues yo creo que se le ha ido a observar a la máquina un poquito y me estoy ahora mismo estoy apretadito apretadito ese andito llega a la casa así que vamos a dejar en la organización y la limpieza del trastero para mañana viernes porque como ayer no hubo vídeo seguramente mañana viernes si haya vale hoy es juez hoy es cuernes y vamos a dejar la limpieza organización de trastero para mañana y vamos a dedicarnos a montaje de muebles bueno pues el mueble es este de aquí que está dividido en dos cajas está primeramente y está que por aquí y bueno explica sé que explica que sé que es esto 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 mira cuando nos han dicho que ya teníamos aquí los paquetes hace quizá le ha puesto hasta la cara blanca bueno tenemos que darle las gracias a una persona por eso sí vale ha sido un regalo ha sido un regalo que nos ha hecho una bravilla y que yo salga también niña esto es un regalo que nos ha hecho una bravilla vale en la cajonera es la cajonera la vuelta en tuveza no como era la leche ya como llamaba es la cajonera álex que yo tanto tantísimas ganas tenía de tener para mi tocador ha sido un regalo anticipado de cumpleaños y de navidad que desde aquí quiero darle las gracias enormemente quiero decir que en un primer momento he dudado por unas milésimas de segundo de si mostrarlo o no mostrarlo y os voy a explicar el por qué por unas milésimas de segundo he dudado porque al igual que hay tantísimas personas tan buenas y tan maravillosas como todas y todos vosotros que nos seguís y nos queréis yo sé que os vais a os vais a alegrar enormemente porque sabíais las ganitas que yo tenía de tener esta cajonera pero al igual de eso también hay otras ciertas personas que no son tan buenas que bueno van a decir lo que le parezca vale ha sido por unas milésimas de segundo pero en cuanto han pasado esas milésimas de segundo digo no digo no no es mucho que después de este regalazo tan maravilloso que me ha hecho esta persona yo no le de las gracias públicamente y no le agradezca el detallazo tan enorme que ha tenido conmigo de verdad es que muchísimas gracias de corazón decimos su nombre porque no podemos no podemos no tenemos permiso para dar su nombre pero muchísimas gracias de corazón gracias a las personas que se alegren por nosotros y a quien no se alegre lo siento mucho yo a ver jamás hemos pedido nada ni lo vamos a hacer de hecho me ha insistido en dos y tres ocasiones que me lo ha dicho que ya le salía que ya quería y yo en dos o tres ocasiones le dije que no que no hacía falta que yo se lo agradezca de corazón que yo ya cuando pudiese yo ya lo compraría se lo le he negado el detalle muy mal por mi parte pero le he negado el detalle en un par de ocasiones y bueno ha insistido mucho que dijo en seco pues ya lo tiene pedido a hueso así que nada lo siento ya está pedido así que gracias porque no sabes la ilusión la ilusión que me hace y lo contenta que estoy ahora se va a regalar se le va a caer la babita con los potinguitos los cajones de cajones para afuera cajones para adentro de la mala leche bueno a va a montar no sea bueno torrón pero te voy a hacer un rico consejo venga dentro brico comenzamos pues por lo primordial abrir paquete no sé aquí la cajonera es de nueve cajones es en color blanca es muy bonita he estado leyendo reseñas y he estado mirando y leyendo comentarios de personas que han comprado esta cajonera y al parecer dicen que es muy entretenido de montar que es de fácil montaje que viene de sus instrucciones pero que conlleva un tiempo montarlo así que yo espero que nos dé tiempos aquí venga pues por aquí lo tenemos vale viene muy bien protegido con su corcho no lo tienes no es totalmente porque nos puede hacer falta para algo para estas navidades equipo eso es bueno pues como veis con todos sus corchos muy bien protegidos claro claro incluso los cartones pargo no no sé los cartones como no lo voy a dormir bueno te ayudo a quitar las tablas o que no venga va vamos a empezar con buena letra vale creo que vas a tener que abrir la otra caja para coger el papel de instrucciones aquí a imaginarse si le costó trabajo cuando me llegó el tocador que no tenía casi nada que montar imagínate porque viene de piezas de tableros y de todo que no podéis imaginar o mania y sin instrucciones si están en la otra caja vamos a abrir la otra caja porque en la otra caja es donde está el papel de instrucciones vale para que se vaya aquí a guiando y todo eso en esta caja viene en esto más pequeñita es lo que son los los cajones vamos prácticamente vale mira o sea yo creo que nos vamos a pasar toda la mañana que dice que menos más que ha llegado tempranito menos más bueno por aquí tenemos todos los tornillos mira los tornillos los tacos ostras tornillos lleva unos pocos y por aquí los raios ya la está liando ya la está liando y por aquí los raíles de los cajones ahora mismo estamos replanteando vale hemos estado mirando el tema instrucciones nos estamos ubicando un poquito de cómo va aproximadamente la sacada tabla cómo van y en qué lugar va y más o menos ya tenemos una idea vale lo que es la base principal es muy fácil de montar y muy rapidito lo que se complica un poquito más es el tema raíles y cajones que eso lo veremos ahora cuando llegue el momento primero comenzamos por la base se quino venga va os dejo aquí que vamos a ir montando un tronco porque solo no se puede venga vamos a intentar empezar por el tema de la base que ya estás aquí aquí mirando el tema de los tornillos ojo y todo hecho a no ver cómo ha hecho a ver si vemos pero sí porque ver hay que ver acuérdate la lo que son las ranuras para la parte de atrás así si no te traje el destornillo 2 aquí complicado lo veis no es el mismo complicado vamos a todo esto decir que la atornilladora nos lo ha dejado un vestido simpático porque hubiese sido imposible atornillado a mano pero hay cosas que hay que hacerla a mano con destornillado sí bueno pues alternará el destornillado eléctrico con el destornillado a mano bueno pues mira por aquí tenemos ya la primera tabla de la base montadita ahora vamos por la segunda ala pues mira por ahí listo vale llegar al momento en el que ya lo tengamos que poner en el suelo ahora mismo de momento vamos así bueno en principio lo que más trabajo está costando es buscar el tornillo que corresponde a cada agujerito vale porque aunque viene indicado por decirlo de alguna manera en las instrucciones pero no viene exactamente especificado al cien por cien entonces es lo que más trabajillo pues está es en lo que más estamos tardando en buscar el tornillo que corresponde a cada lugar mira así vamos así vamos esto va para delante poquito a poco vale a ver mira jajajaja va cogiendo formitas aquí te está costando vamos a bajarlo espérate que te ayude se pone a hablar solo se pone a hablar solo venga ahora vamos a colocar la base de arriba no sé que eso a él le metemos los taquitos ahora la guía prefiero montársela ya una vez que puesto vale yo sé que se monta antes de poner para el google pero los que entienden de momento se van de para toda la pieza pero nosotros no entonces claro entonces pues claro vamos muy poquito a poco despacito sin nervios sin alterar no exactamente ahí estamos vale ahora todo el millito que te crió y tendríamos la base por completo eso es y ahora en cuanto a tornillos arriba ya estaría a falta de raíles y cajones que los cajones también hay que montar no sabe niña aquí viene desmontado todo y absolutamente verdad sé que viene en 14 no 14 no 1 2 3 9 9 y la día pues raíles de un lado puestos y raíles del otro lado puestos esto va bien ton pompita ya en pampita ya va cogiendo esto forma y va cogiendo buena cara vamos a ver cómo se determina bueno es aquí vamos con el último cajón ya es ya el último cajón citó niña hemos cogido le hemos cogido ya si ya vamos automáticos verdad cuando estoy ya calentito con el trompo ya acababa cuando ya la calle gustillo al trompo cuando va a terminar y ya pues ya quedaría nada más él lo que es apretar los cajones a a los raíles y listo no sé qué sé y ahora sí os digo en si vaya a comprar la cajonera está un trompo un trompo eléctrico sí porque la batería un trompo es que el hecho con destornillador a mano no es que sea imposible porque no hay nada imposible pero se puede pegar el doble de tiempo pues por fin ya está terminado por aquí lo tenemos totalmente terminado está listo evidentemente ahora no me da tiempo a organizar todas mis cositas aquí es porque esto lo tengo que hacer yo tranquilamente y sin prisa y demás así que bueno pues es una maravilla de mueble la madera se ve bastante buena así que estupendo ya lo veréis seguramente en el próximo vídeo lo mostraré todo colocado y terminado y absolutamente todo vale bueno pues mira niña súper contenta estoy contenta de seguir ya con mi mueble esta tarde como dices aquí me voy a regalar ordenando y organizando lo todo cuando os deje este vídeo hecho y preparadito por supuesto de los primeros los primeros y nada y ya pues bueno oye muy agradecida de este regalazo súper 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 agradecida de verdad de corazón y nada ya ya va cogiendo mi rinconcito del tocador un poquito de forma y un poquito poquito a poco ya lo único que me queda es el espejo y la silla que el espejo pues bueno espera eso tendré que esperar un poquito más pero lo pasará así porque sí porque sí porque si el que yo quiero es el de es el de flamingueo vale entonces para eso tengo que esperar un poquito más poquito a poco niña porque si yo no lo voy a organizar hasta la tarde ahora no me da tiempo ahora mismo voy a tener un día gracias a la torre le ha hecho el día feliz a mi señora esposa muchas gracias ella va ahora ahora regalan 10 eso ahora cada dos por tres cada vez que pase para allá para el cuarto baño va a ir para lanzar llamas y eso ella mira para el lado ahora voy a mirar la posición donde lo voy a poner no sé si ponerlo en la parte pegado al ropero o en la parte pegado a la ventana yo creo que en la del ropero va a ser mejor no sé que la de ropero a que lo pone en mi vecita noche y voy a tener una vecita noche un metro y medio hombre hombre no pero ya veremos ya veremos estamos ahí ajusta y yo de espacio yo creo que no cabe perfectamente cabe perfectamente porque yo tengo la media cogida pero no sé si ponerlo en la parte derecha o en la izquierda nada más eso yo creo que en la derecha no sé que es la parte del ropero tú eres la que domina el potingueo yo creo yo creo que sí niña que va a ser mejor es un hobby que a ella le gusta que ella tiene sí y me encanta yo es que disfruto muchísimo el otro día saque y bueno sé que me grabó un vídeo que lo subió a historias de instagram porque todas las noches todas las noches me hago mi rutina de skin car de noche vale no se hace jocla con los pintalabios y que hago que me pongo música relajante y me hago mi mi skin car de noche y me hago con masajitos faciales y me relaja muchísimo para la ansiedad es buenísimo a mí me relaja un montón lo que pasa es que cuando se relaja más de la cuenta que está ya medio dormida acariciándose la carita con los potinguitos y eso cuando como se embobe acaba con la cara todo pintada y viene todo llena de rayones aquí al salón y cuando yo la veo digo que hace leche y es porque se queda en medio nada 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 no le hagáis caso que eso no es verdad nada 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 pensáis ya rojo toro pensáis ya rojo eh con la cajonera eh me ha dado telita eh mira yo me voy a comer yo no tengo ganado y voy a soplar gusara toro yo soplo gusara a lo mejor un día al segundo día la ayudé y los niños si quieren ellos pero yo no yo me voy a comer unos pinchitos se me ha metido un yogui me he encaprichado con los pinchitos nada más lo vi digo yo quiero pinchitos y me voy a hacer las cuatro banderas estas de pinchitos esta la voy a sacar aquí mira mira como fue claro para regalarla por nada y aquí la voy a dejar preparadita en parrilla a salida bueno la voy a dejar hasta en el platico verás en el de esto que trae aquí ahí hoy se me ha venido a ossoche quizá que pesas ro que estoy por aquí eh pesas ya ro, pesas ya ro hoy se me ha venido a mi media infancia eh a la cabeza oye si no me digas el taquillón de mi abuela y el mueble va de mi abuela resulta toro que el mueble va de mi abuela que todavía hay por ahí mueble va los muebles va estos muebles grandes que se ponían en los salones de las casas y ahora se le llama mueble va porque uno de los departamentos tenía así como un registro una puertecita abatible y era un minibar un minibar y ahora ponía las botellillas de la navidad el licor 43 que si el whisky que si la gine bricta para cuando venía el hijo de las leches del yerno o venía tu hijo el mayor o venía ¿sabes? eso y lo abrí ahí un olorcito a ese a whisky a licor ¿sabes? que buen tiempo todavía mi abuela para descanse por parte de mi padre tiene ese mueble tiene ese mueble pues son una reliquia ya eso es una reliquia bueno pues esos muebles están todos pegados con cola de los antiguos carpinteros pegados con cola los tornillos pero para las vizagrillas de las puertas escucha ahí están los muebles eso no es que no muevas eso no se balancean niña escucha y se me ha venido todo eso a la cabeza el taquillón el mueble va todas las cosillas esas yo ya sé que algunas que no soy a lo mejor que soy de otras partes de y las y las gitanas en el hogarto de la televisión la típica gitanas o la Lola Flores la flamenca vamos la flamenca la flamenca es lo harto de mueble vaso lo tenía y me huele y un toro miura también con sus andarillas y todo eso lo típico que se ponía antes andaluz andaluz que se ponía antes o un buen abanico de lunares o el típico teléfono de que de ruletilla que volvía otra vez yo llegué yo he llegado a hablar con esos teléfonos yo también yo también yo recuerdo haber hablado por ustedes por teléfonos de esos como ha cambiado como ha cambiado los tiempos tú antes iba a montar un mueble para esos tú no tenías de montar esos eso tenía que ser carpinteros profesionales como los había antes carpinteros bueno verá hoy en día también le eche a ver si me entendéis pero quiero decir que ha cambiado mucho las cosas hoy en día hay muchos tipos de herramientas muchas formas de montaje pero antes la categoría de antes hay que ver hay que ver y todo esto mientras montaba eso se me ha venido ten en cuenta Torro que de los 80 como soy yo hemos vivido muchas cosas hemos vivido muchas cosas me estoy regalando está babeando la pregunta del millón eso quién lo va a tirar la caja la tira tú con Toryoguita eso has disfrutado hoy no hombre déjame a mí ya que de justo hija todos días todos días eso lo tira ella con Toryoguita o déjala ahí para la pintura sí tengo ahí un viaje de materia para el Porta Belén ah y los pinchitos los palitos estos de los pinchitos los voy a aprovechar también para hacer para hacer a lo mejor una cocinerilla o algo para porque quiero hacer un Porta de Belán un Porta de Belán digo un Porta de Belén en condiciones ¿sabes? hace unas vallillas para poner una cochinera y eso y poner ya veréis ya veréis la que viene con el Porta de Belén y quiero hacer a mí una estrella una estrella gigante pintarla y colgarla allí en la parte aquella de donde tiene la Torro la mesa de la Caiza por aquella parte quiero hacer muchas cosas vamos a ver lo que merece es cagar pues mira ya he salido voy a recoger en la tercera y no el mueble se ha quedado de momento totalmente vacío hasta luego que tenga tiempo y pueda llenarlo y demás que solare tranquilamente cuando no esté sequi y esté tranquila y relaja así ¿no? sequi no me deja hacer eso tranquila conlleva su tiempo va a ver dónde organizar todas las cositas cómo ponerlo y demás aunque ya más o menos no tengo una idea hecha lo que sí ya lo he dejado es colocado que ya os mostraré dónde y cómo lo he puesto y ha quedado genial estoy deseando que lo veáis no no especialmente 13 20 21 20 22 45 20 21 20 21 22 23 24 23 25